En la radio hay un pollito Y el pollito pío En la radio hay un pavo El pollito pío En la radio hay una paloma Y la paloma ru Y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato, y el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo, el gallo corococo, el pollito pio, y el pollito pio, y el pollito pio. En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro, y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo, y la gallina co, y el pollito pio, y el pollito pio, y el pollito pio, y el pollito pio. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau Y la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío Y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero me, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío Y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gasto mi lao, y la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo coro coco, la gallina co, y el pochito pío Y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro y el toro, la vaca, mo, cordero, ve, la cabra, mi, el perro, guau, guau, el gato, miau, la paloma, ru, el pavo, clu, 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 el gallo, coro, co, co, la gallina, co, el pochito, pío, y el pochito, pío, y el pochito, pío, y el pochito, pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor, brum, tractor, brum, y el tractor, brum, y el pochito, oh, oh. El gallo aprendió a nadar y la pata cacállar, el gallo aprendió a nadar y la pata cacállar, taral, 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 taral,丈al. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los ganes.